Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Al final ganamos nosotros. Amén. Y sí, así también, claro, a las pastoras que nos tienden la invitación a este lugar, gozándonos en el Señor por una vez más poder estar aquí, junto de cada uno de ustedes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Reciban saludos de mi congregación y de mi pastor, bienvenido Martínez, también de mi esposa Rideni Amador, aleluya. Esperamos tenerles a ustedes también por Dominicana. Ya hemos tenido unos cuantos colombianos por allá. La pastorita Alessandra estuvo por allá gozándose. Hay que ver unos cuantos videos por ahí. Esperamos que vayan todos. Vayan yendo de poco en poco allá. Gloria al nombre del Señor. También Pilizai, Romero, Carlos. Dios le bendiga a todos, aleluya. Dios le bendiga a cada pastor, cada hombre de Dios, cada amigo que está acá. Dios le bendiga a los guerreros que se dan cita en este territorio. Bendito sea el Señor. Amén. Dios le bendiga también al guerrero Samuel. Dios le bendiga a los hermanos que le acompañan. Que sea la paz con cada uno de ellos. Aleluya. Santo es el Señor. Números capítulo 13, versos 27 en adelante. Aleluya. Dios le bendiga a los hermanos de Cartagena. Dios le bendiga también a nuestro hermano Ricardo. Aleluya. Dios le bendiga a cada hermanito que anda por aquí. Dios le bendiga a este ministerio. Está hermoso ese color. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Le cayó un pequeño aguacerito en lo que nosotros llegábamos. Espero que estén ahí un poco bojaditos. Gloria al Señor. Y no le dé frío. Amén. Si ve algún amigo, bríndele su silla para que se siente. Y usted se queda ahí un ratito de pie que ya casi no vamos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto tienen la lectura? Dios le bendiga a nuestro amado Pablo. ¿Verdad? Amén. Pablo Saltarén de Santa Marta. Dios le bendiga a ellos. Y por ahí viene a Marcela, al niño. Dios le bendiga a ellos también. Gloria al Señor. Y Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Aleluya. Número, número capítulo 13, verso 27 en adelante. Leemos las Escrituras honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Un poco más fuerte. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habitaba o que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anab, Amalé habita en el Nehuet y el Eteo el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Aleluya, levante su mano conmigo y dele gracia al Todopoderoso. Dios eterno te doy gracia, bendigo tu nombre porque tu nombre es santo. Te pido Dios que transformes esta atmósfera, Dios, a una atmósfera más fuerte de gloria, de poder y de unción. Ay Padre te amo. Padre yo te doy gloria, Amashandakima. Te doy gloria Dios de los cielos, que todo tu esplendor esté sobre este territorio. Que tu viento se mueva cada minuto más fuerte Dios. Yo te pido esta noche que tomes control, que hables con las damas, que hables con los caballeros, con los jóvenes. Te pido Dios de los cielos, que en el nombre de Jesús sea tu presencia en este territorio. Cambia, liberta y transforma. Que se haga Dios tu voluntad en este territorio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te entrego Dios que este escenario para que te muevas con autoridad. Te entrego este escenario para que te muevas con gloria. Avergüenza al diablo. Avergüenza a los demonios. Avergüenza a toda fuerza contraria. Todo lo que no es tuyo cae por tierra en esta hora. Derribamos los cielos de bronce. Todo altar encendido. Todas velas rojas. Todas velas amarillas caen por tierra esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se marcha. Todo lo que no es de Dios se aleja. Todo lo que no viene de arriba se va. Se ve en esta hora que el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy derribamos. Es que el nombre del Cristo resucitado al hombre fuerte. Atamos al hombre fuerte. Sea destruido. Anzaico. Por el poder de la palabra Dios de los cielos. Que este territorio sea minado de ángeles. Que este territorio sea minado Dios. Que las huestes de la luz. Es que el nombre de Jesús de Nazaret. Ad y cam da y sa. Amuévete los jóvenes. Amuévete las damas. Amuévete los caballeros. Amuévete los pastores. Amuévete los adolescentes. Padre, muévete los niños en esta hora. Toca a los vecinos. Toca a los amigos. Trae la gente endemoniada para que se vaya libre. Trae los cautivos, Dios. Para que se vayan sin cadena de este territorio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien puede adorar la gloria de Dios aquí. Yo siento una atmósfera de gloria. Siento una atmósfera para que el pueblo adore. Para que la gente diga gloria a Dios. Si quieres estar callado, obligate. Dile a tu alma que hay beneficio. Cuando se adora a Dios. Dile a tu alma que hay beneficio. Cuando se dice gloria. Cuando se dice aleluya. Alábalos si puedes. Alábalos si puedes. Alábalos si puedes. Alábalos si puedes. Grita gloria a Dios. Grita gloria a Dios. Si tienen altares, tráiganlo para darle fuego. Si tienen cuadros, si tienen ídolos. Tráiganlo para darle candela. Jehová reina esta noche. En el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. En el mismísimo infierno. Jehová es Dios. Por los siglos. De los siglos. Aleluya. Gracias, Emma, Shoma, Hanaykam. Te pido, Dios, que hables este pueblo. Úsame, Dios, estos minutos que hablaré de tu palabra. Habla con cada uno de mis hermanos. Yo te pido que se vayan con una palabra. Que levante sus ánimos, Dios. Si hay aquí rodillas endebles, fortalécelas. Si hay alguno que ya no tiene ánimo de luchar, levántalo, Dios. En el nombre de Jesús. Si alguno cayó en lazos del diablo y quedó atrapado, rompe sus cadenas. Y si alguien fue avergonzado por los demonios, levanta su cabeza, Dios. En el nombre de Jesús. Te pido que mientras yo predique, la gente tenga ánimo. Gloria a Dios. Tenga deseo de predicar. Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Puedes sentarse, mi querido hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Vive el Todopoderoso. Aleluya. 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 Los que fueron probados, fueron los que quedaron. Vi que el afiche tenía ese tema. Amén. Gloria al Señor. Quiero predicar con el tema. Quedaron unos cuantos. Diga conmigo. Quedaron unos cuantos. Diga al que está a su lado. Quedaron unos cuantos. Eso sugiere que están lejos allá atrás. Véguesele a uno. Vaya corriendo allá y dígale. Quedaron unos cuantos. Gloria. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Quedaron unos cuantos. Ya casi nos vamos, mi querido hermano y amigo que está aquí. Fíjese. Amado y hermano. Nosotros, todos los que estamos aquí, sé que hemos pasado guerras y batallas. Eso es imposible no pasarla. Cristo fue quien dijo esto. Cristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Dice el texto que es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance a las profundidades del mar. Esto lo que está señalando es que vienen cosas horrendas para aquellas personas que se dejen utilizar del diablo. Sin embargo, Cristo le dice cuando le traen preguntas sobre Juan porque había sido encarcelado. Aleluya, Cristo dice, es bienaventurado el que en mí no encuentra tropiezos. Gloria a Dios. Cuando nosotros analizamos esto, entonces estamos claros que el hombre que recibe a Dios va a tener tropiezos, levantamientos, va a tener guerras, ataques, demoníaco. Entonces, este es el primer punto a analizar. Si nosotros estamos siendo atacados, si estamos siendo perseguidos, entonces debemos entender que estamos en el camino correcto. Amén. Si no existe la batalla, si no existe la guerra, si no existen los ataques, si no existen los levantamientos, si no existe nada de eso, entonces nuestro evangelio es falso. El evangelio de la cruz trae batalla, el evangelio de la cruz trae guerra, el evangelio de la cruz trae oposición. Sin embargo, el hombre que bebió, pueda que permanezca de pie, si ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien diga gloria a Dios aquí. Aleluya. Dios ha utilizado un hombre llamado Moisés. Aleluya. Y este hombre, aleluya, Dios lo metió intrínsecamente en una casa. De los que eran sus enemigos. Y en medio de esta casa, este muchacho crecía. Y mientras estaba ya, un poco, aleluya, de edad avanzada en su juventud, ve que a uno de sus hermanos hebreos, aunque él no lo sabía, estaban siendo atacados. Bendito sea el Señor. Y cuando este pueblo estaba siendo atacado, aleluya, él defendió automáticamente a uno de sus hermanos. Y sabe que hizo, atacó directamente, bendito sea Jesús, a este muchacho. Y dice que le quitó la vida desde ahí, Dios lo saca al desierto. Y cuando Dios lo saca al desierto, escuche bien iglesia, Dios, aleluya, se reveló en una montaña. Y en esa montaña había una salsa que ardía, pero esa salsa no se consumía. Y en medio de eso, Dios se les reveló. Y Moisés dijo, subiré y diré aquella gran visión. Y allí conoció Dios a Moisés. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios va a tener que cambiar tu escenario para que tú lo conozcas. A veces Dios va a tener que sacarte del territorio donde todo el mundo te conoce. A veces Dios va a tener que sacarte de tu familia para que aprendas a conocer a Dios, a Amazanda. Hay gente que Dios la mueve al desierto porque Dios no se mueve en la multitud. Dios se mueve en tierra seca y ávida, donde no hay agua, donde no todo el mundo transita. Por eso a mí me gusta la gente de Valledupar. Porque he visto gente que ha pasado por el valle de las sombras de la muerte. Y están de pie donde otros murieron, están de pie donde otros abandonaron, están de pie donde otros soltaron a Dios. Pero hay un remanente que todavía puede levantar la mano y decir, he quedado de pie, medio mévil, herido pero no muerto, derribado pero no destruido. Todavía sigo con la victoria en la mano. He caído en depresión, he caído, aleluya, en debilidad, pero no he podido decir que Jehová no es mi Dios. Ay, 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 ay. Si alguien me estuviera oyendo aquí, alguien que diga gloria a Dios. Santo el que vive y reina por los siglos. Esto, aleluya, antes de seguir, quisiera abrir este paréntesis. Así como Moisés conoció a Dios cuando salió al desierto, eso mismo pasó con Jacob cuando estaba siendo perseguido. Dice que se fue, se acostó en una piedra, que significa la piedra, incomodidad. Aleluya, nadie duerme con una piedra de almohada. Alabanza al cordero, yo no sé si usted como yo, yo seguro porque soy un poquito alto. Pero yo pongo la almohada mía y le quito también la de mi esposa y la pongo arriba de mi almohada. Buscando comodidad, aleluya, santo es el fin. Así yo lo hago, imagínese que Jacob se acuesta en una piedra. Jacob lo saca del territorio donde él se sentía en familia, donde él se sentía en casa. Lo sacan de las casas de La Habana. Alabanza al cordero y cuando él sale de ahí, tiene una visión. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Se te está poniendo incómoda las cosas, prepárate que vas a ver cosas espirituales. Se te está poniendo difícil la situación, prepárate. Algo espiritual se acerca, algo espiritual viene de camino. Ay, 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 yo no sé si alguien me está oyendo aquí. Si alguien está preparado para recibir lo que viene de arriba, es necesario que vea a los ángeles. Es necesario que vea la bendición. Acuéstate en el lugar incómodo. Acuéstate sin cenar, pero no traicione a Dios. Ve a la iglesia con la misma ropa, pero no suelte a Dios. No lo suelte, aguanta como sea. ¡Soporta! Dios, yo saca más anda y sama. No sé por qué siento tanta autoridad aquí. Ustedes están sintiendo algo ahí abajo porque aquí estoy sintiendo fuego. Y no sé si pueda resistir mucho predicando. Gloria a Dios. ¡A que manso y caía! Alguien puede aborar la gloria del Eterno. Es que Dios avanzó, manacay. Es que Dios vino a hablar con guerrero esta noche. Dios no vino a hablar con la gente que cayó. Vino a hablar con los que quedan. Con poca fuerza. Pero están ahí todavía viviendo. Tú sabes que no tengo moral para reclamarte nada. Pero si tú eres Dios, dame un poco de fuerza para que veas. Si tú eres Dios, que ayúdame a resistir esta. ¡Ayúdame a salir de esta! ¡A quebraste cámaras, oh! Muévete a lugares incómodos. En esos lugares incómodos donde tú crees. Donde te traicionaron. Donde te robaron todo. Donde perdiste todo lo que tenías. Todo por lo cuanto luchaste. Mi alma te adora. Muévete en ese territorio. Allí donde tú crees que perdiste. Allí donde el negocio que levantaste. Que creías que te iba a funcionar. Se fue a la borda. Quebraste, gloria a Dios. Algunos están en problemas en la fiscalía. Otros ya no saben dónde se van a sostener. Otro el diablo le dice. Vuelve a la balanza. Vuelve al punto de droga. Vuelve a la prostitución. Ay, ay, ay. Pero yo creo. Yo creo que los que fueron probados. Quedaron unos cuantos. Yo sé que se van a ir mucho detrás de la balanza. Yo sé que van a volver algunas. Detrás de la prostitución. Pero quedaron unos cuantos. Sé que el diablo va a sacar algunos. Para que vuelvan al sicariato. Pero quedan, quedan los que son probados. Es la palabra nasal del hebreo que significa. Hay que probar la calidad de ese producto. Abre la voz. Y ven y lance aquí. Alguien puede adorar a Dios. Yo no sé si van a probar la calidad de lo que esto está hecho. Si tú eres valiente, mire a Dios, pruébame. Si tú eres valiente, mire a Dios, yo quiero saber si soy de papel, si soy de yeso, si soy de barro o si soy oro fino. Ay, 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 voy para la ciudad hermosa. Ay, 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 de cristalino sus mares. Ábrela. Yo siento candela. Acá más allá. Ale. 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 Yo siento autoridad. Ale. Yo siento fuego. Yo siento llama. Veo gente que no puede adorar. Te van a probar. Van a ver de que esto está hecho. Que es lo que tanto llora. Que es lo que tanto te quejas. Prueba la calidad. Prueba el material. Te amo, Dios. Es aquí el salido del desierto. Y tiene una visión de ambos allá. Que te alantala más. Te amo, Dios. Se me está yendo en español. Déjeme hacer lo que hace Pablo. Gloria a Dios. Alabanza al cordero. Escúcheme bien con mucho cuidado. Escuche esto. Cuando sale ese quien. Tiene una visión del trono alto y sublime. Te ruedas con querubines. Que tiene enojo por todas partes. Aleluya. El de la soledad. A ti te gusta estar sola. Prueba a poner canciones que te pongan triste. Al hombre de Dios le gusta estar solo. Porque ahí habrá Jehová. Wow. Aquí malo alianua. Se fueron todos. Prepárate. Que Dios dice al fin. Al fin se fueron tus amigos. Yo lo que quería un rato contigo. Panzaquima llama. Alguien va a adorar a Dios. Se te fue el pastor. Se te fue la madre. Se te fue el padre. Quiere Dios rato a sola contigo. Quiere Dios momentos a sola contigo. Quiere Dios minutos. Levanta la mano si puedes. Y si no puedes trata. Si no puedes obligate Dios mío. ¿Quieres? ¿Te vio Dios sola? Ay cuando estabas en el cuarto. Solo. Sola triste llorando. Ahí. Cuando todos se fueron. Dice una canción por ahí. Tú no estabas solo. Dios estaba ahí. Lo que pasa es que Dios no es un padre apoyador. Dios no va a responder a todas tus lágrimas. Cuando Dios vea que en verdad tú no puedes. Él va a decir ahora. A mí toca a mí. Un ángel tocará tu vientre. Y otro tu cabeza. Y te van a gritar. La guerra contra las tinieblas. Continúa. Abre la boca y adora. Dios no dejará que caigan sus hombres. Los cobardes van a abandonar. Incluso voy a decir algo más fuerte. El valiente puede caer. Pero se tiene que volver a levantar. Más suacanda ya. Hay algunos que se sienten mal. Hay ancianos yo caí. Y tú estás hablando de los que quedan. Regresa. Vuelve a la línea de batalla. Eso es lo que dice que tú eres de Dios. Abas, abarra, batalla. Vuelve a la línea. Donde te sacaron los demonios. Vuelve a la línea. De donde te sacaron los diablos. Que Dios te necesita. En esa posición. Dios te necesita. En ese lugar. Dios te necesita. En ese leque. Yo siento candela aquí. Que más se queme. De ley. A que majana, majana la yali. Le dimoje, le demole. Se le molese a la cala. Le moje, mole. Se le molese a la loa. Que amole, se me mule. Se mi molese a le. Se le molese a le. Lo mío siento candela. Se está nublando esto aquí. Pero ya no es la lluvia. Está llegando ellos. A la irreverencia. Al reino de los cielos. Yobá, 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 Yobá. Yobá, 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 Yobá. Poniéndote de alma dura. Poniéndote de coraza. Llenándote de Dios. Fuego. 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 Mi alma tiene que adorarte, Dios de los cielos. Que no la gloria es para ti. Aleluya. Te moviste solo. Prepárate que vas a ver los querús. Delante de la gente yo se manifiestan. Por eso le he dicho muchas veces a Luis y a Carlos. Yo no oro cuando ustedes que están ahí. Porque yo necesito hablar con Dios. Y yo no hablo cuando hay intrusos. Señor Luis Romero. Cuando yo voy a hablar con Dios, usted es un intruso. Señor Carlos Chica. Cuando yo voy a hablar con Dios, usted es un intruso. Yo necesito tiempo para hablar con Dios. Yo necesito estar solo para hablar cosas con Dios. Que no la sabe nadie. Que no la sabe ni mi pastora. Que no la sabe ni mi esposa. Que no la saben ni mis amigos. Yo necesito tiempo a sola para hablar con el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Te amo Dios. Y así pasó con todos los hombres de Dios. Todo el que se alejaba de la multitud. O todo el que Dios, aleluya, lo dejaba solo. Llegaba una palabra. Cuando Ana se metió al altar. Que Elí estaba ahí diciendo. Está enviado a esta borracha. Dijere tu vino. Ella le dijo. No borracha que estoy. Es que estoy amalgada aquí. Y necesito hablar con el único que puede resolverme. Elí le dijo. Te voy a dejar ahí hasta que dijera tu vino. Cuando Elí salió. Llegó Jehová. Ay, 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 ay. Mi pasa. A veces ni los espirituales van a poder darte una palabra. A veces es que el mismo Dios que va a tener que hablarte. Hay gente que se lo dice a Dios. Yo me convertí fue porque tú me llamaste. Entonces vuelve a hablarme como aquel día. Vuelve a darme una palabra como aquel día. Dios, levanta la mano y adora a Dios. Jamás amanu, samandaraba, calla. Alguien puede adorar la gloria del Eterno aquí todavía. Alguien puede adorar la gloria del Eterno aquí todavía. Alguien puede decir aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Santo es el Señor. Y escuche bien, con mucho cuidado. Como dice, cuando tiene esta visión. Le enseñan códigos espirituales. Le dicen, tú estás sorprendido con la brujería. Que está metida en aquel territorio. Pero tira una vara. Cuando él la tira, Moisés. Le sale corriendo. Tú sabes que hay gente que no está preparado. Pa' ver señales, pa' ver demonios. Gloria a Dios. Porque se asusta. ¿Sabes por qué? Porque hay niños, niñatos, bonitos. Que a los que les gusta es la unción, la candela. Pero no están preparados. Esto aquí es pa' gente probada. Por eso cuando tú no eres probado. Y ves señales que extrañas. Entonces comienzas a correr. A Moisés le salió corriendo a la culebra. Y esa culebra no era del diablo. Esa culebra era de Dios. Alguien está aquí todavía. Escúchame bien. Hay que no se le puede correr. A las cosas que es espirituales. Hay gente que se manifiesta un demonio. Y ellos echan pa' atrás. Hay gente que viene un satanista. Y todo el mundo se esbaniquea. Ellos son bienvenidos. A esta actividad. Que traigan lo que vayan a traer. Que traigan amuletos de suerte. Que traigan reguardos. Que traigan culebras. Que traigan los cuadros. Que se reúnan los brujos de Valle de Upar. A ti no le tenemos miedo al diablo. Y si el diablo es el diablo. Que se destrave esta noche. Abre la boca y amore a Dios. Que diga lo que se va a hacer. Que diga cómo quiere que se pere. Dios mío. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios aquí? ¿Alguien puede? Embalajanse. Te amo Dios. Moisés Dios le dice. No te embales. Agárrala por la cola. Otro problema más. Señor. Yo vengo de Egipto. Y yo he visto a los serpentólogos. Los serpentólogos nunca agarran unas culebras por la cola. Porque se va a prender en tu mano. Y te va a piscar. Y el veneno te va a matar. Entonces hay un problema. Es que Dios no va a hablarte con lo que tú estás acostumbrado a hablarte. Por eso hay un problema que tengo con los teólogos. Y le doy gracias a Dios. Que primero fui a luz evangelista. Y luego fui teólogo. ¿Por qué? Porque si caigo en manos. De gente que no cree en cosas que yo he visto. Si hubiese creído lo mismo que yo creer. Pero antes de yo comenzar. A estudiar las escrituras. Con gente que dejaron de creer. Que ya no tienen corriente. Diago de vida. Y hubiese creído. Que el hablar en lengua. Solamente pasó. Y si ya mi Dios no hubiese creído. Que los demonios se van. Y que con predicarle la palabra. Pero no. Antes de yo creer. Y estudiar todo esto. Vi demonios tapándose los oídos. Cuando una anciana hablaba en lengua. Vi demonios tapándose los oídos. Cuando un músico tocaba. Aleluya. Una tumbadora de esa. ¿Alguien está aquí todavía? He visto el poder de Dios glorificarse. Y sabes que yo creo. Creo en el poder de Dios. Creo en la llama. Creo en la candela. Yo voy a hablar claro ahora. Que Jehová le enseñó primero a Moisés. Le enseñó letras. O le enseñó poder. Dios primero le dio poder a Moisés. Dios lo primero que le hace. Mira esto es fuego. El fuego que tú conoces quema. El fuego que yo tengo no quema. ¿Alguien está aquí todavía? Este es lo que purifica. Segundo. Esta culebra. Esta vara. Se va a convertir en lo que tú quieras. El poder no tenga el amuleto. No es la vara. Para que no vaya a prenderle. Verle esa vara. El poder viene de mí. Y yo respaldo. Al hombre que en mí confía. Por eso hay gente. Y hay vecinos por aquí que tienen. Altares que encendidos. Tienen vela. Aleluya. Prendía. A la supuesta amable de Jesús. A San Miguel Antángel. Y eso no tiene poder. El poder viene de Dios. Y dice que de él es el poder. Para que en todo sea Dios glorificado. Se le enseñó poder. ¿Y qué dice Moisés? No sé hablar. Le dije no. Aquí no es necesario saber hablar mucho. Pero es necesario que se tenga poder. Porque el pueblo que yo te mando necesita ver poder. Alguien. Andale maizado. ¿Alguien está aquí todavía? Eso es lo que el pueblo necesita. Escúchame bien. Con mucho cuidado iglesia. Que me oye. Aleluya. Luego de esto Moisés avanza. Y cuando Moisés avanza. El muchacho se hace viejo. Pero hay algo que me agrada. Aleluya. Y lo dice allá en Montería. Samuel. Alabanza el congelo. Dios quisiera ser así. Como ese hombre Moisés. Con las señales. No, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que leí en el libro de Deuteronomio. Que dice. Hijo. Y Moisés con sus 120 años. Su fuerza nunca disminuyó. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el viejito de 120 años. Andaba caminando duro. Gloria a Dios. Él se mandaba de que con un dolor de columna. Se estaba enterito ahí. Gloria a Dios. Usted me está escuchando. Y no es como yo. Que aunque coja un vehículo de 7 horas. Un avión de 5 y de 3 y de 4 horas. Llego desbaratado. Esa gente era Piecito Pérez. O Caballito Pérez. O Camellito Pérez cayéndole atrás. Y sabes que su fuerza nunca envejeció. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Hay cosas que la gente no lo va a entender. Pero usted ha visto videos. De esos brucos comiendo carbón. Comiendo candela. ¿Usted ha visto videos de esos? Gloria a Dios. Entrando a ese espado en la boca. Agarrando tizones prendidos. ¿Tú sabes que lo hace eso? La entidad que tienen ellos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Moisés levantaba la mano. Que era lo que salía del brazo de Moisés. Que el pueblo ganaba. Cuando Josué señalaba con la espada. Que era lo que salía de él. Que el pueblo ganaba. Pero espérate. No te adelante. Que era lo que pasaba en Sansón. Que dice que cuando el espíritu de Jehová. Venía sobre él. Aleluya. El hombre era fuerte. Sansón no era fuerte siempre. Era cuando venía el poder de Dios sobre él. Amel amor. Y van a jamás. Ay, 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 ay. ¿Tú tienes enfermedad? Si quieres ver a lo médico. Pero si tú llamas Jehová. Puede ser que esa enfermedad no pueda resistir ese cuerpo tuyo. Abre la boca y adora. Llámalo a él. Llama a Jehová para que vea lo que es poder. Para que vea lo que llama. ¡Aleluya! Llámalo a él. Es el poder de Dios que está en nosotros y que es evidente. Alabanza al cordero. Eso es lo que está en nosotros. Yo le dije a Dios. Yo tenía la válvula del corazón tapado. Tenía el corazón grande. Tenía soplo en el corazón. Tenía un grupo de asuntos. Yo orinaba la sangre porque tenía infección. Piedras en los riñones. Y yo le dije a Dios. ¡Aleluya! Manejando en este motorcito. Si tú me necesitas para predicar. Necesito este cuerpo sano. Yo quiero que por favor hasta manzoa. Tú sanes que este cuerpo. Y mira qué pasó mi amado. Ese mismo día mi papá estaba recién llegado a Estados Unidos. Alabanza al cordero. Yo trabajaba. No cobraba gran cantidad de dinero. Sin embargo yo le di esos 100 dólares que mi papá mandó. ¡Aleluya! Le dije a mi mamá. ¡Hasta una compra! Porque yo creo en el Dios que sana. Y él me va a sanar. ¡Mírame! ¡Aleluya! Cuando regresé al hospital. Que le dije al doctor. ¡Ame otra vez que el electro! ¡Gloria a Dios! ¡Ame los análisis de estos que están aquí! ¡Aleluya! Salí con un corazón. Amado, sano y fuerte. Los riñones. ¡Gloria a Dios! Nunca hasta el sol de hoy. Me han vuelto a doler. Alguien me está oyendo aquí. Lo que pasa es que si Dios te entregó una misión. Dime a Dios. ¡Encárgate de mi cuerpo! Que yo me voy a encargar de gastarme. Segunda de Corintios. Capítulo 2. ¡Aleluya! Verso 15. Dice. Y yo con el mayor placer. Gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré. Por amor a vuestras almas. Aunque amándolos más. Se ha amado menos. Pastor, pastora. A no te desanimes. Hay un pueblo que por más que tú te gastes por él. Te va a borrecer más. Te va a odiar más. Se va a levantar más contra ti. Va a hablar mucho más de ti. Y es ahí donde tú no puedes soltar. Es ahí donde tú no puedes abandonar. Es ahí donde debes hacer la voluntad de Dios solamente para hacerle fiel. Diga conmigo. Quedaron unos cuantos. ¡Aleluya! Mi amado. Y Moisés manda a espiar una tierra. La tierra que Jehová le prometió. Que fluye leche y miel. ¿Qué significa que fluye leche y miel? Que iba a tener buen ganado. Y iba a tener buenos frutos de la tierra. Dios le dijo. Yo le prometo esto. Mírame. Hasta que Dios no cumpla su palabra. Él va a tener que mantenerte. El maná viene. En lo que llega la promesa de Dios. Israel comió una comida que no es hecha en la tierra. El maná no crecía de la tierra. El maná venía directamente del cielo. La gente por Antomasai. La gente porque no cree en el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual hay una autoridad. Que quienes lo conocen. ¡Aleluya! Quieren estar cerca de eso. ¿A qué me refiero? Que el día que Josué clamó. Y dijo. Sol detente en Gabaón. Y tu luna devuélvete a Jalón. Alabanza el cordero. Ese día. Dice que Josué clamó. Era para que no cayera la noche. Porque ellos conocían ese territorio mejor que Josué. Acuérdese que a Josué lo llaman los Gabaonistas. Y le dicen. Nos unimos a ti. Y ahora después que nos unimos a ti. Que estamos siguiendo tu santidad. Que estamos siguiendo tu forma diabla. Que estamos siguiendo tu ropa. Ahora los cinco reyes de alrededor. Están enviablados contra nosotros. No nos dejes solos. Ayúdanos que te necesitamos. Y Josué dijo. Bum, 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 bum. Llamó los ejércitos de Israel. Y dijo. Unos aliados que se unieron. A nuestra guerra. A nuestra santidad. A nuestra verdad. Necesitan ayuda. Y el pueblo de Moisés descendió. Al de Josué. Se estaba oscureciendo. Y Josué le dio una orden. Y le dice. Sol. Detente. El muchacho no sabe que el sol no se mueve. Sino la tierra. Él está hablando desde su propia convicción. Le dijo. Luna. Te vuelve que al valle viaja a lona. Y sabes que le dice esto a mi amado. El sol se detiene. La luna. La tierra. Toda la galaxia. La fuerza de Inesia. Todo se detiene. Y escúchame bien. Lo que sucede aquí mi amado. La palabra de Dios tiene tanta autoridad. Que dice que los ángeles. Entraron a pedrar. A esos cinco reyes que estaban ahí. Y la Biblia dice. Que fueron malos que murieron. Por la piedra que cayó del cielo. Que lo que mataron los hijos de Israel. Ah. Aunque los ángeles dicen. Santo. También saben tirar pedra. Abre la boca y adora. También saben atacar. El ejército que tú sirves. Es poderoso. No. Piedra. Piedra contra ellos. ¿Para qué? Para matarlos. Para acabarlos. Piedra contra ellos. ¿De parte de quién? De parte del cielo. Se lo he dicho muchas veces. Aleluya. He enfrentado a 13 brujos. Y han muerto. Hay unos cuantos por ahí que tenemos que confirmarlos. Creo que ya vamos por el número 15. Pero se lo confirmo más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y míreme aquí. 13 se han muerto y no he cayó preso. ¿Usted sabe por qué? Porque así mismo la brujería mata. Te ponen un trabajo en una fio de camino. Te mandan. Te ponen un pelo en tu cabeza. Una ropa interior. Una cosa que le hiciste a alguien. Y por eso te pueden atacar. Te venden en Haití. En donde sea. Y esta brujería se mueve. Y cuando la gente se seca. Lo llevan al hospital. No le encuentran nada. Pero se está secando. Está comiendo. No tiene apetito. Se está muriendo. Le dio una enfermedad. Lo llevan al médico. Tiene un problema en el estómago. Le hacen una sonografía. Una. Aleluya. Ondoscopía. Una colonoscopía. Le hacen todo. Y no le encuentran nada. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí. No es de la tierra. Es algo espiritual. Que está destruyendo ese cuerpo. Pero ellos no lo encuentran. Pero un evangélico. Le pone la mano en el estómago. Y esa persona dice. ¡Ah! Me quemo. Porque tú lo encuentras. Porque aunque tú andas en la carne. No militas según la carne. Porque las almas de nuestra milicia. No son carnales. Son poderosas en Dios. Para destrucción. De fortalezas. Alguien me está oyendo aquí. O sea. Lo que tú tienes. Persigue a los demonios. Lo que tú tienes. Le hace guerra a los diablos. Si la guerra es con el cuerpo. Atento a brujería. Levanta tu mano guerrero. Y saque ese hechicerío. Dios. Por eso. Aquí en Valle de Uparo. Vinimos. No sé si la joven anda por ahí. Duramos casi dos horas. O tres. Casi tres horas. Con una chica que estaba vomitando. No poseída. Yo fui inmediatamente. Puse esas manos. Le dije. Todos los que no me bebían. Se va. La muchacha perdió fuerza. Se va. Pero estaba vomitando. Cuando una persona vomita. No quiere decir que estén demoniados. Quiere decir que tiene cosas satánicas. Dentro de su cuerpo. A lo que yo le llamo. Sangre de demonios. Sin embargo. Escúcheme bien. Oramos por ella. Vomitó tantas cosas. Mi amado. Que yo estaba sorprendido. Y créame que he visto cosas que. Usted no tiene idea. Como las que te expulsa. Sin embargo. Eso. Ella va a ir de un hospital. A un médico. Y no se lo encuentra. Pero un hombre de Dios. Pone su mano. O simplemente abre su boca. Y todo lo que no es de Dios. Comienza a molestar. Comienza a quemar en ese estómago. Usted me está oyendo. Porque hay algo allí. Que no es de Dios. Que tiene que salir. Alguien me está oyendo. Entonces hay gente que está enfermo. Porque destruyeron su cuerpo. Esa gente Dios nunca la va a sanar. Punto número dos. Hay gente que está enfermo. Porque tomaron la santa cena. Indignamente. Y eso tampoco Dios lo va a sanar. Y punto número tres. Hay gente que está enferma. Porque el cuerpo se va degradando. Ese cuerpo Dios puede regenerarlo. Pero hay otra gente que está enfermo. Por culpa de demonios. Hay pastores que se le está doblando la columna. Eso es para que no sigan en el ministerio. Hay pastores. Gloria a Dios. Con derrame de amenaza. Aleluya. El derrame cerebral. Con ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere. Es que el pastor se detenga. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Levantarse. Que a veces Dios te está probando. Para ver lo que tú vas a hacer. Es posible según lo que dice el griego. Que lo que Pablo tenía. Era problema que en las piernas. Piernas largas y flacas. Y este era el aguijón que lo agofeteaba. Aleluya. Y Pablo le dijo. He rogado porque esta enfermedad en mis piernas. Me causa demasiado dolor. Aleluya. Pero esto. No me deja gloriarme. Esto me mantiene de pie. ¿Qué significa eso? Que a veces lo que tú crees que es tu daño. Es lo que Dios usa para que tú te mantengas. Ahí pequeño. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Mírame. Mi amado. Y la tierra que Dios le prometió que fluye el Echimiel. Ahora ha sucedido algo con ellos. Dios le muestra. Aleluya. A Josué. A Moisés. El camino. Y le dice. Sigue mi hijo. Deja ya. A esa tierra que fluye el Echimiel. Pero ¿qué sucede? En esa tierra estaba rodeado de quiénes? De cananeos. Jebuceos. Esteos. Fereceos. Aleluya. Estaban hasta Amalé. Estaba allí. Todos los enemigos de Israel. Estaban ahí. Oiga eso. Todos los enemigos de Israel estaban ahí. Y lo más temido de todos. Estaban los hijos del temido Anab. ¿Quién era Anab? Un gigante. Que toda su descendencia la vio gigante. Y cuando decían los hijos de Anab. Era como. Se volvió refrán. El aluya. Los hijos de Anab. Cuando un padre no quería. Un niño haga algo malo. En vez de decir. Ahí viene el cuco. ¿Sabes qué le decía? Por ahí están los hijos de Anab. Cuidado. Y se devolvían los niños corriendo. Porque esto se volvió refrán. Y ellos temían. Aleluya. Entonces Josué. Moisés. Manda a dos espías. Dice. Mándenme uno de cada tribu. Y mandaron uno de Dan. De Estalí. De Sabulón. De Rubén. De Leví. Aleluya. Mándan a cada uno. De los doce tribus. De las doce tribus de Israel. Cuando envían. A cada uno de las doce tribus. Llegaron. Estamos aquí. Y mayan. Y reconozcan la tierra. ¿Qué significa? La palabra reconozca. Apréndansela. Díganme los puntos débiles. Los puntos fuertes. ¿Por dónde podemos entrar? ¿A quiénes nos enfrentamos? ¿Quiénes son ellos? Aleluya. ¿Qué armamento tienen? ¿Qué posibilidad tienen ellos? ¿Cómo se están moviendo? Mídeme bien. Y cuando estos muchachos. Están caminando. Los primeros que ven. Antes de cruzar. Veo a Malén en el camino. Devuélvanse. Devuélvanse. Que está Malén en el camino. Aleluya. Veo a la gente de Nehues que están allá. También están los Aleluya. Los fereceos. En el monte. Los fereceos. Los seteos. Los que buceos. Están en el monte. Gloria a Dios. Y de repente veo una ciudad amurallada. Esta ciudad amurallada. Era la más poderosa. Porque nadie puede penetrar ese muro. Si tú vienes por aquí arriba. ¿Querés golpearme? Oye lo que puedo. Mándate un flechazo y acabaste. Va a ser difícil tu penetrar. O sea que. Aparte de que están todos los enemigos de Israel. También la ciudad está amurallada. Pero adivina que si el Baema no adivina. Pues yo se lo voy a decir. Miren que. Cuando ellos ven la ciudad amurallada. Ve a uno como que le pasa por arriba la cabeza. Y dicen el fuetazo. ¿Y quién es ese gigante que está pasando por ahí? Gloria a Dios. Cuando vieron esos gigantes. Dicen no me digas que. Aquí también están aparte de los cananeos. Que son gigantes y herreros. Aquí también están los hijos de Aná. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos vieron los hijos de Aná. Estos dijeron. Ay que hice de aquí. Le dijeron a Josué. Acá les vámonos de aquí. Estamos rodeados de enemigos. Esta tierra que Jehová dijo que de nosotros. No la vamos a recibir. Porque esta gente son demasiado fuertes. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sabe qué? Aleluya. ¿Sabe qué sucedió mi amado? Regresaron los pies cobaldes. Y es aleluya. Que Jehová estaba mirando. ¿A quién le iban a creer? Si a lo que ellos veían con sus ojos. O a la palabra que Jehová le entregó. Diciendo. Esa tierra será de ustedes. ¿Alguien me está oyendo aquí todavía? A veces mi amado. Lo que Dios promete se va a ver incómodo. Pero a él es que hay que creerle. Alguien que diga amén. A veces lo que Jehová promete. Se va a ver difícil. Pero si él lo dijo. Yo lo creo. Él lo va a cumplir. Alguien que diga amén aquí. Compárate a alguien dile. Se ve difícil lo que Dios te prometió. Díselo. Díselo. Se ve difícil. Pero fue él que habló. Y Dios se va a cumplir no solamente porque eres tú. Dios se va a cumplir porque él es Dios. Y no miente. Abre la boca y abora. Aparte de que Dios tiene compromiso contigo. Él tiene compromiso de que su palabra no caiga por suelo. Dios lo dijo. Yo lo creo. Alábalo. Mi hermano. Mandaron dos espías. A veces a la gente le gusta la multitud. A mí me gusta la multitud. A mí me gusta predicarle a 10.000 gente. A 8.000 gente. A mí me encanta la multitud. Pero he notado que en la multitud se cuela cizaña. En la multitud se cuelan malos cristianos. En la multitud se cuelan cosas malas que uno no puede impedir que suceda. En la multitud hay gente que solamente sigue el beneficio. Panes y peces. En la multitud hay gente que solo te busca por lo que tú tienes para darle. Pero, gloria a Dios, en donde hay un pequeño remanente puede que saquemos uno. Y no porque no era de nosotros, sino porque nació para perderse. Abre la boca y gloria a Dios. Escúchame bien. Y con esto estoy diciendo que a mí me da lo mismo predicarle mañana a 200.000 gente que predicarle a 5 gente al otro día. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay gente que una palabra puede levantarla. Y la Biblia dice que el que libra un alma del infierno habrá cubrido multitudes de pecados. Sálvale la vida a alguien. Ay, 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 ay. Sálvale la vida a alguien. Olvídate de predicarle a multitud. Salva a uno como lo vía. Regresa a uno como lo vía. Devuélvele la vida a alguien. Si tú ves que alguien está por abandonarlo, lo dejes. Devuélvelo y le no te rindas. Regresa. Dale para atrás. Returna a mi guerrero. Sálvale la vida a alguien. Sálvale la vida a alguien. Ya los que me siguen acá saben que no me gustan los halagos. Pero hay un halago que es inevitable para mí. Que en verdad ese me gusta. Ese halago es el único que recibo, pastor. ¿Cuál? Cuando me dicen, mira me estaba a punto de descarriarme. Pero escuché una pérdica tuya que me devolvió en la fuerza. Salía hablando en la cocina. Salía hablando en lengua. Oña Luisa mientras yo la escuchaba. Y me dio beso de levantarme. Cuando usted me dicen eso, gloria a Dios. Es como si un ángel se me pone el espalda y me dice. Oh, dale muchachito, dale. Sigue predicando. No te rindas. Que tú ves que hay gente que el diablo lo iba a llevar al infierno. Y por tu palabra. Jehová Dios lo devolvió. Por eso Satanás quiere callarte. Es que tú estás aquí. Es por las palabras que salen de tu boca. Satanás quiere callarte porque tus palabras son palabras de alineamiento. La gente se alinea cuando te oye. ¡Aleluya! ¡Josué Calés! ¿Qué pasa? ¡Vámonos de aquí! ¿Por qué no vamos? ¿Tú no viste los hijos de Ana? Si esos gigantes no agarran, no van a despecuar. Además somos voces. Y acuérdate que tenemos problemas con todo el mundo. Todo el mundo no obvia a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros donde quiera que pasamos. O se unen a nosotros o arrasamos con todo lo que hay. Entonces tenemos a todo el mundo enemigos. Ahí están los amalecistas que nos obvian. Ahí están la gente, los caloneos que nos aborrecen. Ahí están los que buceo, los fereceo. A toda esa gente le hemos dado un pago. Y están aquí todo el mundo. ¡Vámonos de aquí! Y Josué y Calés le dicen. ¡Tensen tranquilos mis hijos! Nos mandaron a reconocer y tenemos que saber cuál es la entrada. ¿Por dónde vamos a entrar? ¿A qué nos enfrentamos? Tenemos que saber contra quién vamos a pelear. ¡Tensen tranquilos! ¡Gloria a Dios! Bueno, quédense aquí si ustedes quieren. ¿Cuántos tantos amigos? Y levantó la mano la tribu de Dan, la tribu de Estalí, la tribu de Isaacar, la tribu de Naz, de Sabulón, la tribu de los Rubenitas, de los Galaditas. Levantaron la mano a todas las tribus y solamente se quedó Josué. ¡Gloria a Dios! Y se quedó Calés y ellos se miraron y se dijeron uno a otro, nosotros lo hacemos. ¡Gloria a Dios! Yo te digo y tú escribes. Josué agarró la escritura. Calés le dijo, la muralla mide un 195 metros hacia arriba. El grosor que tienen son de una varilla cuadrada. Tienen esto, los hicos de Aná. ¡Ando, camay, cha! Los hicos de Aná están a la derecha. Los hicos, aleluya, los que buceo están en el monte, los fuereceo. Hay una parte geográfica que tiene que estar ubicada a la derecha. El cielo es muy blando, cuidado por acá. Las almas de guerra están aquí, el lugar del monte puede ser el lugar de la batalla. Podemos inculcarnos por aquel lado. ¿Están notando? Repíteme la última parte que esto va muy rápido. Bueno, podemos entrar por una soga con un cordón de grana. Por la cual te voy a traer. Podemos sacar la ciudad. Tenemos que entrar y tenemos que hacer algo. ¡Amantoy! Te amo, Dios de los cielos. Hay gente que no le gusta estudiar sus enemigos. Tiene que conocer tus enemigos porque él te conoce a ti. Él sabe cuáles son tus puntos débiles. Y sabe cuáles son tus puntos fuertes. Entonces tú tienes que saber. Que él no es de Dios, aunque ande como tú andas vestido. Tú tienes que conocer. Y él no es de Dios. Aunque predique, aunque diga gloria a Dios. Aunque ande con corbata, aunque ande con falda larga. Tiene que saber. Y él no es de Dios. ¡Alábalo! Y se alimiento del espíritu se llama eso. Y no todo el mundo goza de ese don. ¿Sabe? Es raro que un espíritu inmundo me diga su nombre. Pero yo le pregunto, ¿quién diablos eres? Me dicen, ¿para qué preguntas si lo sabes? ¡Hola! Los demonios me dicen eso. Porque aprendí a conocer los espíritus aunque digan gloria a Dios. Sé cuando una gente está predicando palabras de Dios. Y sé cuando un demonio está hablando de una gente que parece ser de Dios. Porque hay altares que se lo están dando a gente. Que los que están hablando son demonios por boca de ellos. Aunque digan palabras de Dios. Y canta mansaquía. Y usted ha escuchado, al niño, un testimonio que ha dado. Que una misma joven, aleluya, que se convirtió conmigo. Oiga, ese día cayeron como 100 gente endemoniada. Pude hacer libre una parte y otra parte no. Porque enamoramos dos jóvenes, gloria a Dios. Y vinieron los padres. Se llevaron su gente endemoniada. Y yo me quedé con un grupo. Dije, esto si no me lo toca a nadie, gloria a Dios. Tú el que va a hacer esa línea va a caer endemoniado también. Y ahí me dejaron ese grupo. Cuando yo volví a ese territorio. Veo una sierva que seguro sigue los mensajes. Estaba vestido como están estos guerreros aquí. Bien prudente, con mucho pudor y mucha modestia. Y había una muchacha que estaba parada frente a mí. Se había convertido conmigo. Y ella decía, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero tú sabes que las serpientes se pueden enconder en la tierra y no la ven. Se sube en ese árbol y no se detestan porque se ponen verdes. Se pueden meter al agua y nadie la siente. Pero las culebras tienen algo que no lo pueden dejar tranquilo. Hay un silbido que le sale. Que el que tiene oído puede detectarla. Hay un hedor que tiene en la serpiente. Que por más perfume que se eche. Y en él abre la boca y al Hanamay Sakima. Cuando yo la veo que dice gloria a Dios, aleluya. Escucho un silbido demoniaco. Y yo doy un paso para adelante. Y ella da un paso para atrás. Cuando yo vi eso, la miro a los ojos. Y ella baja la cabeza. Doy otro paso para adelante. Y ella dio uno para atrás. Y dijo, gloria a Dios. Aleluya. Y yo digo, este es mi diablo. Suéltale el nombre de Jesús. Y la muchacha cayó al suelo. Arrastrándose como culebras. A los enemigos hay que conocerlos. Porque para eso hay muchas iglesias. Que le están yendo satanita con saco y corbata. Y le están diciendo, bienvenido. Regrese cuando usted quiera. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Para saber si esta noche hay brujos. Para saber si esta noche hay hechiceros. Abre la boca y amor y adiós. Si están en medio nuestro. Que hagan lo que vayan a hacer. Que saquen lo que vayan a sacar. O que caigan de rodillas diciendo. Jehová. ¡Él es mío! ¡Él es mío! ¡Él es mío! Han llegado a Guayán de Moisés. Moisés, mírenme. ¿Cómo le fue, muchachones? Mírenme. Tenemos mala noticia. Buenas y malas noticias. ¿Cuál es la buena? Este racimo de uvas que le traímos. Aquí podemos hacer vinos. Y podemos beber por lo menos por una semana. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Porque el carnal nada más piensa en lo carnal. Él no importa nada espiritual. Él lo que piensa en su beneficio. Lo que le puede ayudar a ese pedazo de pechuga que tiene. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto que está aquí todavía? Entonces, escúcheme bien con mucho cuidado. Le dice, ok, dame la mala ahora. La mala es que encontramos todos los enemigos de nosotros. Allá están metidos. ¡Gloria a Dios! Allá están los cananeos, los rebuceos, los fereseos, los reteos y los feos. Tú el que es feo está ahí metido. ¡Gloria a Dios! Ahí están los hijos de Caín. Los hijos de Abel. Ahí está todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Ahí está el diablo, Napoleón. Ahí está Nostradamus. Ahí está Baraco. Ahí está todo el mundo, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Ahí está Nicolás Maduro. Ahí está Felipe. Ahí están los ancestros de los abuelos tuyos. Las brujas que viven allí en la esquina de Vallenupar. Ahí está el hechicero, el que camina de noche, de espalda. Ahí está todo el mundo. ¡Todo lo que hemos peleado! Y el pueblo comenzó a temblar. Así, hijo de Dios mío. No me digan, amale otra vez, amale. Porque amale le hizo un hoyo, Israel. Amale está ahí. Sí, amale está todo el mundo ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Qué problema! Y yo también me he escuchado lo peor. Y dice, Moisés, hay peores noticias todavía. Pero sí, ¿cuál? Ahí están los hijos de Aná, los gigantes. Y el pueblo dice, no, los hijos de Aná, no, los gigantes. Esa gente no se pone a pelear. Le digo, mírame, agarre todo el mundo un pedazo de esta uva, porque esto es lo único que ustedes van a comer es esa tierra. Esa tierra que Jehová prometió. Que fluye leche y miel, está buena en verdad. Pero ahí está rodeada a nuestros enemigos. Nosotros no podemos hacer nada. Y el pueblo desfalleció. Dice que el pueblo se le fue las ganas de luchar. Dice que se le fue el deseo de pelear. Dice que se le fue el deseo de echarle pleito. ¡Gloria a Dios! Hay que tener cuidado con esa gente que desaminó el pueblo. Con esa gente que dice, ¡Gloria a Dios! Que el Evangelio es una lloradera. Una ponedera de foto de perfil. Una lloradera por WhatsApp. Una lloradera en las iglesias. Como que el Evangelio es lo peor que le ha pasado. ¡Gloria a Dios! Hay que tener cuidado con esa gente que desanima a otros a seguir agradando a Dios. Escúcheme bien. Pero hay algo que sucede. Moisés está curvao ahora. Moisés dice, el pueblo se reveló. ¡Dios mío! ¿Qué es esto que tú has permitido? ¿Qué es esto? Y el pueblo temía. Y el pueblo dice, Moisés le dice, ¡Cállense! No, Moisés, que mírame lo que vi. Nosotros sí sabemos lo que vino. Ahí no podemos entrar. ¡Cállense la boca! Cuando un líder vea que hay uno, dos o tres que quieren estar dividiendo el pueblo. Que quieren estar desanimándolos, quitándole el deseo de luchar. Dígale con toda autoridad. ¡Cállense la boca! ¡A cama, chama! ¡Diga, haga silencio! Tu Jehová te puso a ti para algo. Si no te haces, aleluya a los que Jehová te mandó. Otro va a dividir el rebaño. Otro va a dividir los jóvenes. Otro va a dividir los pastores. Levanta la mano y abre. Lo siento, Candela. ¿Qué sabe? Alguien puede hablar, amigo. Ay, es que ese pastor es muy rudo. Es que si no soy rudo, entonces tú vas a hacer lo que te da la gana. Entonces nadie va a querer pelear. La gente se va a querer cambiar de iglesia. Por la culpa, cállese. No es usando autoridad porque tú eres, diga que tú eres el que manda. No es decir porque tú eres el jefe, pastor. No es decir porque tú eres la jefa, pastora. No, es que cuando hay amenaza en el pueblo, usted tiene que detener esa amenaza. Tú tienes que ser la amenaza de la amenaza que amenaza a tu iglesia. Abre la boca y adoro y adoro. Dígale, cállese la boca. Que no voy a permitir que tú me desanimes a ese guerrero que es valiente. Yo lo conozco. No voy a permitir que tú me desquiste el ánimo a esa sierva. Que yo sé con lo que ella pelea. Cállese la boca. Que no voy a permitir que tú pelees con esa sierva que yo sé. El pleito que está echando en su casa. Yo lo voy a... ¡Amas ayer! ¡Ale! Cállese la boca. Aquello que habla. Cierra el de la boca. Aquello que desanima la grey. Dios mío, crema, sama, han, hay, han. No lo dejes porque entonces se dividen, se paran, acaban con todo. Tiene que pararse a alguien. Si Pablo tuviera aquí, le dijeran arrogante. Si Pablo tuviera aquí, le dijeran altivo, le dijeran prepotente. Ah, porque Pablo no le iba a permitir. Pablo le dijo, saquen a ese perverso que ni los impíos se comportan así. Sáquenlo, díganle que se mueva de ahí. Díganle que salga corriendo, que aquí no nos queremos. Aquí no hay espacio para ese delincuente. Ay, Pablo, tú si eres rudo. Soy rudo porque no voy a dejar que tú me dañes. Bien, mejor sacamos la chilora, podría. La maracuyá que se dañó. La naranja que se está dañando. El tomate que está botando ya agua. Hay que sacarlo. Si no baña a los demás. Hay gente que no puede adorar. ¿Será que son malos cristianos? Será de lo que hay aquí. Que hay que pulsarlo. ¡Levanta la mano! Y hay otro remanente que es el que se deja mover, Samuel. Carlos, hay un remanente que es de lo que escuchan toda la campana. Si el pastor le dice algo, están con el pastor. Si viene un profeta, están con el profeta y se rebelan contra su pastor. Si se levanta un líder de la iglesia, le hacen caso al líder. Porque el líder predica más bueno que la pastora. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? Yo siento que se me está abriendo el noema de Dios aquí. ¿Alguien está aquí todavía? Hay gente que tiene que hacer vallado. Porque la iglesia fue probada. Y aquí están los que levantan la mano y adoran. ¿Alguien puede adorar a Dios? La iglesia está siendo probada para salir. Yo siento revelación aquí. Yo siento que le 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 moleste el elé. ¿Alguien puede adorar? Cuidado si te envada. Cuidado si sale. Va a correr ahora, varón. Va a correr ahora, guerrero. Abre la boca y adora. Yo me debo al que me parió. Yo me debo a la que me parió. Yo me debo al que me formó Yo me debo al que me levantó Alábalo 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 Josué Josué Ciervita que está aquí adelante Josué tenía 23 años Y Josué dice Hay que llegar rápido Que la mala noticia Llega primero Hay que llegar rápido Que esos muchachos que están ahí son cobardes Son cobardes Ya yo los bateo porque Josué es un muchachito así Imperativo, no tan maduro Pero imperativo Y le dice hay que llegar rápido Pero el gran Calé tenía 40 años Y usted sabe que el hombre que tiene 40 años Después de los 34 comienza en desgrado Ya el sistema digestivo no comienza a trabajar igual Ya no comienza nada Por eso comienza a echarle una barriguita extra Porque ya automáticamente el cuerpo no le trabaja No se rían los cuarentones Ustedes se ven bien todavía Abre la boca y amor Y adiós Sigue tranquilito Cuarentones Gloria a Dios Escúchame bien con mucho cuidado Josué le dice Calé Vamos a llegar adelante Vamos a echar una carrerita Vamos a ir trotando Gloria a Dios Y salió el muchacho de 23 años Con el cuarentón Gloria a Dios Se paró Josué Y le dijo Párate aquí Párate aquí Párate aquí Déjame descansar un chile Le dijo hay que llegar Está bien Vete adelante Vete adelante Vete adelante Se embaló Josué Gloria a Dios Adelante Adelante Gloria a Dios Y corrió Calé Date prisa Corre Calé Gloria a Dios Aleluya Así Entonces mire cuál es el problema Cuando ellos llegan Hay un silencio Y está todo el pueblo así Y Josué llega así Con toda la fuerza de la juventud Sabe que los jóvenes se ven medio prepotentes Cuando están seguros de algo ¿Quién se murió aquí? Gloria Gloria a Dios ¿Qué pasa aquí? Y Moisés ve a Josué Dice Josué Oh Comandante Moisés ¿Qué sucede aquí? Este silencio Porque el pueblo no está en el garabía ¿Cómo así? Tú también no vienes con la noticia ¿Qué? ¿Cuál noticia? Oh pero todo Estos diez hermanos tuyos llegaron aquí diciendo que La tierra que Giovanna prometió Que eso no es para nadie Que allá están los hijos de fulano Los de fulano Fulano Y con todo el que peleó con nosotros Dios mío Y Josué echa para atrás Y dice mi rey Mi líder Mi profeta Mi hombre de Dios Usted no se puede llevar de gente cobalde Los cobaldes exageran demasiado ¿Qué fue lo que dijeron? Esto Esto cobaldísimo Y Moisés le dice Míreme Esta gente dijeron Que nosotros nos vemos como cucarachas Que nosotros nos vemos como Como langostas pequeñitas Así delante de esos gigantes Míreme Mírenlo ahí Los cobaldes ponen la cosa muy grande Cuando yo tenía miedo Yo pensaba que había un hombre en el armario Y sabe que me dijo mi papá Ahí no hay un cuco Ahí lo que hay es miedo Saca el miedo Que ahí no hay nada José tú El que cobarde Va a exagerar Va a poner la cosa más grande De lo que son Abre la boca Y amor Y a Dios La iglesia está lleno de cobaldes Por cada doce Hay diez cobaldes Abre la boca Y ahora Alguien está aquí todavía Y hay que darle para afuera Porque si no debilitan al pueblo Le dice mi rey Son grandes Allá hay unos tigres más grandes Me llevan tamaño Me llevan tamaño Pero mi rey Nosotros hemos peleado con pueblo Que nos triplican Nos cuadruplican Cinco o seis veces el número Y nosotros le hemos ganado A Jehová Dios que está con nosotros Nosotros tenemos un GPA Si no en el celular Cuando esa nube se mueve Nosotros también nos movemos Y yo quiero decirles Que si esa nube Se mueve y acá nada Yo me voy a mover con ella Aunque allí estén metidos Los hijos de Aná Abre la boca Y amor Y va a suetar la vacalla Tienes que moverte con la nube Aunque te meta a la casa del brujo Tienes que moverte con la nube Aleluya No me gusta la sonidita Que me lo bajen Me gusta que me lo sudan Para que se queme en todo el equipo Abre la boca y amor Y adiós Alguien está aquí todavía ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Escúchelo bien Yo se le digo Mire, mire lo que se le va a hablar a usted Mire, escuche bien Escuche Si se movió esa nube Si se movió esa nube Que yo estaba ahí Cuando Jehová descendía En el tabernáculo Yo estaba ahí Si esa nube se movió Yo me voy a mover A mí no me importa Que allá tengo nuestros enemigos Yo sé lo que vi en el mar rojo Yo sé lo que vi Cuando caía Comino del cielo Yo sé lo que vi Cuando usted Moisés Levantaba la mano ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que ahorita Hazme un lío de una vez De una vez ¿Cuánto están aquí todavía? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mírame Llega Le dice Moisés Pero es que todo el mundo aquí está diciendo Que los gigantes Que somos chiquiticos Y mira como está todo el pueblo Con la cabeza abajo Aquí ya nadie quiere pelear Aquí todo el mundo soltó el escudo Aquí todo el mundo soltó ¿Qué hacemos ahora? No adivinen Yo les voy a decir ¿Usted sabe quién llegó ahora? ¿Usted no sabe quién llegó? Uno que se quedó atrás Ahora que viene llegando Calé ¿Qué es lo que pasa aquí? Tranquilo Repita Repita Gran Calé Y tú no habías llegado Dice Moisés No Ahí el pueblo se ríe un ching Calé está viejito Gloria a Dios Ah se están riendo aquí Le dice ¿Y este silencio aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y este culto muerto? Nosotros somos gente de bulla Lo que da más miedo de nosotros No son metas que paga Cuando el pueblo escucha Cuando el pueblo escucha eso Dicen ahí vienen los israelitas Ahí viene el pueblo Cuando los enemigos escuchan ese ruido Se arma un juicio Se arma un juicio Levanta la mano Levanta la mano y amore a Dios El diablo quiere tenerte la boca callada Grita de boca en cuello Grita gloria a Dios Grita la guerra continúa No te dejes callar esa boca No te dejes que calle esa boca Grama de boca en cuello Grama Eso está en la Biblia Es una hora Unos cristianos reformados Que son Oh Dios me bendiga amados La Biblia enseña que Moisés Era un príncipe que habitaba en Israel Y este príncipe fue movido Por Dios al río Y allí la hija de Faraón lo encontró Aleluya Allí la hija de Faraón señaló Y pudo entender que el camino morrocotudo Es un camino muy núcleo y acervo Para la calidad de lo que se está moviendo Al intemperie Sin embargo Es necesario que la iglesia entienda Que son los tiempos finales Donde Cristo se acerca Y ahí te mantiene un mensaje muy alocuente Muy bonito Quisiera yo hablar como ellos Pero en la Biblia yo no encuentro eso En la Biblia yo encuentro ¿Tú sabes por qué dicen el león de la tribu de Judá? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Judá salía a la batalla Que era la tribu más grande Los hombres se soltaban el pelo como leones Nosotros somos Pentecostés Nosotros somos Pentecostés Nacimos en Hechos capítulo 2 Cuando descendió Cuando descendió el Espíritu Santo No Alguien dice Gloria a Dios aquí Calé respira ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh esto dice Josué Estos 10 cobardes Que de que llegaron ahí Han desanimado a todo el mundo Y Moisés la pulmado aquí Tuvo que mandarlo acá allá Porque si no todo el mundo Se iba a echar a morir en el desierto Y hace Calé así ¿Qué fue lo que dijeron? Que hay gigantes Que están los hijos de Alain Que nosotros somos como mosquitos Hablantes de ellos Y dice Calé Pero que es habladores ¿Cómo mosquitos? Pues ahora Me llevan un chinchino Como así Que me llevan esa gente ¡Uff! ¡Mírame! Coman Josué Gracias por llegar primero Que tú estás más joven que yo Ahora ya Déjame hablar ahora A ti no te van a hacer mucho caso Porque tú eres muy joven A veces necesitamos Alguien de edad Un anciano Que hable Para que las cosas Se pongan en orden Déjame este asunto a mí Gloria a papá ¿Y sabe ¿Sabe qué le dicen? Le dice Moisés Levánteme esa cara O se me ponga triste Que usted más que nadie sabe Que Dios le habló No te voy a hablar mentira Los que todavía Ay perdonen Comandante Moisés Los que todavía Hermanos míos Son hermanos míos Pero son cobardes Esos deberían quitarse esa tónica Y quitarle esa espada Y mandar a la mujer de ellos A pelear Abre la boca Y amor Ya no son más cobardes Escúchame bien Si parece que tienen ropa interior De mujer Estos cobardes Porque hermano mío Gloria a Dios Le voy a decir la verdad Hay gigantes grandes allá Pero aunque los gigantes Sean grandes Le vamos a dar con pan Con chocolate Abre la boca Y amor Y adiós Le vamos a dar para abajo Eso Alguien diga Gloria a Dios Nos lo vamos a comer Como pan No desmayen su corazón No desmayen de ustedes Y así lo hicieron El pueblo dijo Calé ¿Tú crees que podemos ganar a mi hijo? Nosotros le hemos ganado A todo el pueblo Nosotros le hemos ganado Esa gente nos sigue por YouTube Esa gente sabe Que de a ver Abrimos el mar rojo Dentro de ellos Los gigantes de ellos Nos tienen miedo Esa gente tan claro Ahí dentro De ese pueblo Que no quiere saber de nosotros Ahí hay gente Que nos sigue Ahí hay gente que dice Y tú viste chiquitico Como le di una pedra al gigante Y tú viste ese Como corrió De la mujer Después de el farol Tú viste como vieron El mar rojo Tú viste que Ellos no compran ropa Porque la ropa Le crece a ellos Y no se les pone vieja Ay yo quiero conocer Esa gente muchacho Abre la boca Y amor y adiós En el mismo lugar Donde te odian Ahí levantarás La gente vio Que van a amar Lo siento Que anda a la masa Máquima Lo siento La gloria me dio Que aquí ¿Puede alguien decir Aleluya? ¿Puede alguien decir Gloria a Dios? A mí se me levantó Un vientecito Allá en Montería Se ha muerto ¿Sabes verdad? Yo pensaba Que allá no me querían La gente Pero sí me querían Donde el diablo Levanta a alguien Para que te ataque Ahí Dios va Levanta gente Para que te amen Los escribir Y los fariseos No querían saber De Jesús Pero cuando Jesús Salía afuera Todo el mundo Les caía atrás Y le hacía a los fariseos A ustedes no le sigue nadie Levanta la mano Y adora Ángel es la quita Mía Dime los fariseos ¿Cómo estamos? Sígueme lo bueno Abre la boca Y adora a Dios Sigue predicando Sigue haciendo La voluntad de Dios Pastora Rosa Siga Pastora Siga Abre la boca Y adora a Dios Pastora Viana Roja Adelante Pastores que me están Huyendo Adelante Pastores de fundación Adelante Amasohana Mahaya Ah, toma La Hayam Te amo Dios Ya termino Y Carles le dijo Aunque los gigantes Sean grandes No los vamos a comer Como pan Fuimos Mi amado Pasó un sinnúmero de cosas Siguieron avanzando En el desierto Y la generación De los diez cobaldes Jehová lo iba a matar Y Moisés dice Ey Si lo mata Que van a decir Los otros pueblos Ya nosotros Lo publicamos en Youtube Ya todo el mundo lo sabe Que tú dijiste Que lo iba a llevar En la tierra Que fue el chimiel Si lo mata Que van a decir ellos Jehová dijo Es que me han probado Die veces Ya me tienen alto Lo saqué de Egipto Pero ellos tienen Egipto En el corazón Hicieron una fiesta Que un party cristiano Con becerro Bailando Con luces Con máquinas de humo Con discoteca Ahí metieron Requetones Machatas Salsa Abra la boca Y aboria Ahí metieron bailarines Ahí habían bailarines Que bailaban como bailaban Levanta la mano Y aboria Ahí metieron Esa gente Me tiene cansado Le doy Aleluya Comina del cielo Y quieren carne Le doy carne Y la dejan Y la dejan Que se dañ Y la dejan Y la dejan Y la dejan Le voy a dar agua Lo voy a matar Moisés No lo mates Ahora tú no vas a poder decir nada Porque ya yo sabía Que tú me vas a venir Con el mismo cuento Yo estaba haciendo así En el hebreo lo dice así Que Dios Suspirando Jocosamente Escúchame bien Le decía a Josué Ya Yo no lo voy a matar Tranquilo Para que los pueblos No digan nada Pero ya yo me Ya yo Tengo otro plan Para que tú no me vengas Con el mismo cuentico ¿Cuál cuentico Dios? Este Y que no lo mates Jehová Porque tú prometiste Sacarlo Solamente vas a entrar Josué Y calé Gloria a Dios ¿Y por qué solamente llegó? Así es Porque fueron probados ¡Él sí! Y los que fueron probados Ellos van a entrar Aquí levanta la mano Y adora Yo no sé A qué tribu tú perteneces Si a la tribu de los cobardes O a la tribu de los que ven Los problemas grandes Como pequeños Abre la boca y amor Y a Dios No te rindas No te rindas Deja que Dios vele Deja que Dios haga Solamente entrará Josué Y calé Abre la boca y adora Y cómo terminé Y cómo lo mató Dios Nadie se dio cuenta Moisés Se murieron mil Porque una culebra Lo picaron ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Josué! Algunos ancianos Murieron ¿Cuántos ancianos Teníamos? Teníamos como 300 mil Ancianos Descrépitos Ya viejos Murieron No aguantaron Dice Moisés ¡Ay qué pena! ¡Moisés! ¡Algunas embarazadas Murieron! ¡El camino! ¡La insolación! ¡Las mató! ¡Acabó con todo lo que tenía! ¡Ay qué pena! Y Dios Cuando Moisés Mira a Dios Para arriba Le hace así Y Dios Mira para abajo Le hace ¿Qué hizo Dios? Le dijo No entrarán Esta mala generación Pero si tienen 40 años En el desierto Tienen hijos Por lo menos de 20 Esa generación Es la que va a entrar Pero Hay dos Que fueron probados Y están aquí Se llama Cosué Y se llama Calé Eso Van a entrar Abre la boca Y amor Y adiós Y Dios Va a cumplir Aunque sea con uno Ay quedaron unos cuantos Dios va a cumplir Aunque sea con un pequeño remanente Abre la boca Y ahora No te sientas pequeño O no te sientas Que no son muchos Dios va a seguir Con el pequeño Remanente Cosué Y calé Habrá un Josué aquí Habrá algún calé aquí Los que fueron probados Son ellos los que están aquí Me alegra volverlos a ver Aquí Me alegra volverlos a ver De pie todavía Levante ese puño Hacia arriba Levántalo Grítalo Dilo Sigo aquí Barón Sigo aquí Barón Aquí No tengo la misma fuerza Pero estoy aquí Tiemblo y no peco Lloro pero no abandono Me desanimo pero no suelto Siempre fuerte Siempre fuerte Siempre fuerte Pobre gracias A nada más ama Póngase de pie A nombre de Cristo Levante la mano A los que son cristianos No pensé que iba a ser tan extenso Predicando de gloria a Dios Pero agarre lo que Jehová le dio Que obligado a algo Dios tuvo que Date a ti ahí Si Jehová no te habló nada hoy No venga para acá mañana No te tiene en cuenta Que hay maná para todo el mundo Cada quien agarre su pedazo Quiero orar por los amigos Que están aquí Devántame la mano a los cristianos Corra, tú el que es cristiano Si hay alguien que no es cristiano A su lado Invítelo a pasar Si están allá atrás Tráiganlo Díganle que yo nada más oro Por los amigos Una oracióncita Y nos vamos Tráiganlo para acá Venga acompañado de los cristianos Para que no me le dé pena Como dicen ustedes Dios bendiga el varón ¿Qué pasa? Ahí vienen otros guerreros Vamos a esperarlo ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya Gloria, gloria Gloria, papá Gloria, gloria Gloria a Dios Mira cuántos amigos Estaban allá de pie Tenían que darle esa silla Varones Nosotros nos sentamos En el piso Ahí, gloria a Dios Vengan mañana Que les vamos a dar la silla De adelante Si vienen Toman Damos aquí la silla Mañana Gloria a Dios Dios bendiga a los amigos Dios bendiga Dios bendiga Dame agua Luis Padre, gracias Aleluya Aleluya Santo es el Señor Acérquense un poquito más Para verlos ahí Amén Que bueno Gracias por estar aquí Mira a ver si queda algún otro amigo Santo es el Señor Otro amigo que ande por ahí No se quede Que es una oración Lo que queremos hacer por usted Gloria a Dios Amén Parece que ya pasaron todos Quiero ahora que pasen los hermanos Ya usted sabe como yo soy Yo he venido aquí como de otra vez Entonces pase para acá Para que me ayude ahora por ellos Gloria al nombre de Jesús Ese varón de la gorra Ya aceptó aquí Venga para acá Venga para acá Venga para acá también Gloria a Dios Adiós Adiós Venga para acá también Oh oh Gloria a Dios Claro Amén Quiero que pasen los cristianos Agarren el sueño de una vez Ya usted sabe No me gusta que me empujen los amigos No me gusta que me lo echen para atrás Ni que me lo estén hablando duro en los oídos Ore por él ahí Que él sienta a Dios solo Amén Nada más ayúdelo ahí Porque a veces hay que pelear con ellos Ayúdanos A vencer cualquier cosa Que Satanás quiera dañar en ellos Amén Necesito más cristianos Hay amigos aquí Veo muchos cristianos Los pastores los necesito La gente que está vestida de blanco Con mamé Y también Acérquense para que no evitemos un problema Gloria a Dios Amén Todos tienen que estar prendidos aquí Los primeros son los que están vestidos de blanco Con mamé Gloria a Dios Ojalá que mañana llueva Para que se les ensucie con todo su uniforme Gloria a Dios Amén Ay sí Cielo Amén Mira Nadie me está hablando por esa guerrera Ay Agarre una ahí Vamos a morir por ella Estos guerreros Acha adelante Ah pero que son amigos Todos ellos Todos ellos son amigos También eh Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Vamos a orar por ellos ahí Si nadie está orando por usted No se preocupe Yo oro por usted ahora Gloria al nombre de Jesús Cierren sus ojos Y vamos a orar Gloria a Dios Gloria a Dios Dios eterno Ay Padre Celestial Te damos gloria Bendecimos tu nombre Dios Presentamos cada amigo que está aquí en esta noche Yo te pido Dios de los cielos Que tú guardes su vida Que tú guardes su alma Yo te pido Espíritu Santo de Dios Que tú le cubras Padre que usted le guardes En el nombre de Jesús De Nazaret Te pido Dios de los cielos Te pido amigo mío En esta hora Que toda cadena sea rota Que todo plan del diablo Se ha destruido Yo te pido En el nombre de Jesús Póngale su mano Delicadamente a ellos Póngale su mano Dios de los cielos Y más anda aquí más En el nombre de Jesús Presentamos estos amigos ahora Rompe cadenas Todo lo que no es tuyo Se va Todo lo que no es tuyo Se marcha Ponle la mano en el estómago Gloria a Dios Ahora en el nombre del Cristo Resucitado Se rompe Todas cadenas Todo lo que no es tuyo Cae por tierra Ahora en el nombre de Jesús De Nazaret Derribamos todo argumento satánico Toda fuerza contraria Hoy en el nombre de Jesús Se ha destruido Oh Gloria Siendo la presencia de papá Ahora se rompe la cadena Tócalo descarriado Papi lindo Tócalo descarriado Toison Tócalo descarriado En esta hora En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora se rompe Todo lo que no es tuyo Toda cadena Toda fuerza contraria Toda enemistad Ahora en el nombre de Jesús Se rompe Todo lo que no es tuyo Toda culebra Toda ahora Toda agua encantada Todo vientre santiguado Ahora Toda sangre bebida Todos recuerdos Comienza a molestar En los estómagos Ahora jamás Todo ahora lo que no es de Dios Comienza a molestar Comienzan los descarriados A sentir fuego de Dios Comienza Se mueve ahora Quemando Se quema Todo lo que no es de Dios Se consume Todo lo que no es de Dios Alguien que abra su boca Siento la iglesia Siento la iglesia Siento la iglesia Metiéndose en guerra Pelea por esos amigos Ahora Jamás Que tal y amigas Ya Ahora en el nombre de Jesús De Nazaret Espíritu del diablo Suelta las vidas Ahora Espíritu del diablo Suelta las vidas Ahora Suéltala 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 Abre tu voz Que maquélico Grita Clama por él Ahora Clama por ella Clama Clama Ahora en el nombre de Jesús Se van los reguardos Se van las aguas Encantadas Se van los que no es de Dios Se van los demonios Demonios gritando Ahora Fuera Demonios Siguiendo Ahora Fuera 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 Abramasa Catara Agárrala Cuidado Amilia Italia Agárrala Rigo vivo Lebo suel Y amaluá Se queman los diablos Se comienzan a consumir Poder de Dios Se ve lo descarriado Cuidado con ella Que cayó allá Lebe y leibai Soy baicaya Leibai 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 Todo lo que sea Torre en el estómago Todos los que se arrueden Los estómagos ahora Se rompen Pierden fuerza Se rompen Mira como sale Ayúdala que vomiten eso Ayúdala que salga eso Que la quiere matar Fuéltala 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 Ahora sube todo Lo que no es de Dios Se quema Sube todo lo que no es de Dios Se consume Que ahora Rebo Rebo Suelta Rebatalla Rebo Rebo Robomo Suelta Rabaca Todo lo que te vieron A beber Tus padres Tus abuelos Sale ahora Lo que tú sientes Que te camina en el cuerpo Ahora se marcha Toda pesadilla Que te arropa Se va Toda pesadilla Que te arropa Se marcha Toda pesadilla Que te arropa Se aleja Se va ahora Se va ahora Se va ahora Se va ahora Arranco al diablo De los cuerpos En el nombre De Jesús De Nazaret Arranco al diablo De los cuerpos En el nombre De Jesús De Nazaret Fuera Ahora Libre de toda depresión Libre de todo Espíritu de suicidio Ahora Agárrala Cuidado Ahora Todo lo que te dice Que te mate Todo lo que te dice Que te corte las venas Todo lo que te dice Que acabe con tu vida Pierde fuerza Se ve en el nombre De Jesús Lo destruido Ahora Se va Se va Se va ahora Y jamás semanaya Se ve que el nombre De Jesús Todo lo que no es de Dios Se marcha Todo lo que no es de Dios Se va Ahora en el nombre De Jesús Resulta baruba Soma Atiende a esa mujer Del vestido Allá A Leli Meli Ale Crevimos Sauri Abrunia Sibia Vimos Ahora Ahora El diablo No tiene fuerte Ni suerte En ti Eso se rompe Ahora El diablo El diablo devuelve esta cama, devuelve Dios mío a estos caballeros, devuélvelo se rompe toda cadena todo lo que no es de Dios, toda enfermedad desaparécela, toda enfermedad desaparécela, toda matriz cerrada, que no pueden tener hijos Dios se abren ahora ahora que el nombre de Jesús candra basurra maseira minua arrebria vidosu e revimorosoma arrebromoria bosuroma no aramazoa aramandoria viaduba basur y el de fuerza, diablos, ahora y el de fuerza, ahora ahora ahora, amasos, amadí amasos, amaduari amasos, anancaya abrumamure bosonfai Dios que el nombre de Jesús te nacabe yo te pido entruman, tromoso, borro, brobomo soma, yo te pido Dios cromoso, brobomo soma amasos, que el nombre de Jesús tú toques los tuyos que los arrebates que los escondas como espíritu de muerte que no puedan tocarlos soy tu siervo Dios mío y yo te pido que el nombre de Jesús que tengas misericordia de este pueblo que tengas misericordia de esta gente que tengas misericordia de ellos Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, que el nombre de Jesús te nazaret, que el nombre de Jesús te nazaret, que el nombre de Jesús te nazaret, declaro esta palabra libre, que el nombre de Jesús te nazaret, atacó los puntos débiles, esos cuerpos demoníacos, ahora habrá su cambio, habrá su serio, Dios, en el nombre de Jesús te pido que tomes control de estas vidas, Dios de estos cuerpos, en el nombre de Jesús sálvalos tuyos, salva a tus remanentes si hay una dama aquí que es tuya, sálvala si hay un joven aquí que es tuyo, sálvalo si hay un guerrero aquí que es tuyo, sálvalo la vida a Dios sálvalo, acá man, acá man, acá man, aquí man acá man dos robos, aquí man, no hay en el nombre de Jesús, Dios mío en el nombre de Jesús, todo poderoso Dios todo poderoso Dios, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret Nombre que sobre toma nombre Nombre que sobre toma nombre Nombre que sobre toma nombre Están en tus manos, cuérdalo Espíritu de la tiniebla Salgan de los cuerpos, ahora En el nombre de Jesús Salgan de los cuerpos, ahora Salgan de los cuerpos, ahora Se van, se van Salgan de los cuerpos En el nombre del Cristo resucitado de quien soy y de aquel silbo les digo que salga fuera ahora en el nombre de Jesús nombre de Jesús nombre de Jesús oh oh gracias Dios gracias Padre ten misericordia de esta gente cúbrelos y guárdalos por el poder de tu palabra Dios es el nombre de Jesús amén aleluya acérquese ando mahala mahal senina noa acérquese amigo por el que usted está orando y hágale esta pregunta te gustaría ser cristiano esta noche te gustaría entregar tu vida a Jesús y si alguien quiere tráigamelo aquí delante levantándome las manos si alguien ve entregar su vida a Jesús aplaude al Señor por ese guerrero aplaude al Señor también por la guerrera que le pase más calante tú el que quiera al Rey de Reyes y Señor de Señores alguien más para Cristo aplauda por ella también alguien más para Cristo alguien más alguien más para Cristo aplaude 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 Alguien más para Cristo Alguien más Aleluya Santo es el Señor Aplauda, aplauda por Él Aplauda por Él Alguien más Alguien más Aplauda, aplauda Padre, gracias Gracias Dios por Dios, gracias Voy a contar hasta 10 Por si alguno de ustedes todavía se decide Entregar su vida a Jesús Si no quieren, no se preocupen Gloria a Dios Que esto aquí es un don de Dios Que es un regalo de papá Aleluya, voy a contar hasta 10 Si usted eso bien no quiere, no pasa No se preocupe 10 9 8 7 6 5 Pasó a ver Aplauda al Señor por ella Aplauda al Señor por ella Ay sí, pasó el barón Aplauda, aplauda, aplauda ¿Qué pasó? Aplauda por Él, aplauda Qué bueno, qué bueno papá Aplaudiendo la iglesia Aplauda a iglesia Aplauda por Él Alguien más para Cristo Alguien más Alguien más para Cristo Alguien más 5 4 3 2 Aplauda Aplauda Nadie más Aplauda La iglesia espera Pero terminen con ella y la liberación Y luego desde que acaben Le preguntan si me entregar su vida a Jesús Amén Había otra por aquí Ya la tienen Gloria a Dios Se quedan los demás entonces Se quedan afuera No van a pasar Pues Dios me le bendiga mucho Ustedes levanten la mano al cielo Todos Levanten la mano Cierren los ojos Repitan conmigo Señor mi Dios No los oigo Repitan conmigo Señor mi Dios Esta noche Yo confieso Yo confieso Que tú eres El Señor Y lo creo En mi corazón Ayúdame A serte fiel A agradarte Porque con mi fuerza Porque con mi fuerza Yo no puedo Yo te pido Que me ayudes A avanzar Yo confieso Que eres Jesús El que murió Y resucitó Te fuiste Y volverás por mi En el nombre de Jesús Amén Bienvenidos A la familia De la fe Amén Espero verlos Aquí Mañana Tú Y Dios Tienen cosas pendientes A usted Tienen cosas pendientes Camina bien Delante de Dios Tienen cosas De que hablar Aleluya Dios le bendiga Pueden ir Pueden ir A sus asientos Gracias por estar aquí Y mañana Les espero Bueno Están anotando su nombre El que no lo han anotado Anótese ahí Eso es para orar Por ustedes Y mantenerlo Allá al tanto Gloria al Señor Amén Atención Santiago Atención TV Atención Ricardo Me deben Cien mil pesos Cada uno Mañana Ponganlo Cargué Aquí Para todo A su nombre Al nombre De Cristo A su nombre Dios le bendiga Mis hermanos Dios le guarde Sea la paz De Dios Con cada uno De ustedes Dios me le bendiga Y Dios le guarde Le den otro aplauso A papá Las personas Que continúan Por este lugar Pero mientras Uno de nosotros Este con vida La guerra Contra el diablo Continúa Señor Siempre Fuerte Siempre Fuerte No olviden Que somos Eternos Al final Ganamos Nosotros